Queridos amigos, estamos hoy en un nuevo directo de los testimonios que estamos haciendo prácticamente semanalmente acerca del tratamiento del TOC y de los ataques de pánico, que ya sabéis que es el mismo tipo de tratamiento. Y que mi próximo libro, que saldrá yo creo que a principios de junio, casi seguro, va a ir sobre esta temática, sobre el método conductual. Y hoy tendremos a una invitada fantástica, que es Mar, que superó un problema, este problema de TOC, sobre todo de TOC, ella sola, de manera ejemplar y de manera intuitiva también. Ni siquiera necesitó un psicólogo ni un libro. Intuitivamente vio que tenía que hacer este trabajo y lo hizo súper bien. Ahora enseguida va a ingresar. Hola Mar. Hola. ¿Cómo estás? No sé cómo te puedo ver así, ¿no? Ah, sí, yo creo. Mucho mejor. Bien. Muy bien. ¿Qué tal Mar, cómo estamos? Bien, muy bien. Muy bien, la verdad. Estaba ahora introduciendo el tema y estaba explicando que tú hiciste el trabajo del método conductual tú sola, ¿no? Y además intuitivamente, ¿no? Sí. Sí. Explícanos, explícanos muy sucintamente qué es lo que tenías tú, qué es lo que tenías. Pues, bueno, a mí de repente de la noche a la mañana aparecieron en mi cabeza pensamientos, pensamientos muy... Vamos a seguir, creo que estamos siguiendo. Y a ver si ingresa otra vez Mar. Mar, si estás por ahí, nos oyes. Ingresa de nuevo en la conversación y seguimos hablando. No sé si el resto de personas estáis en la conversación, me seguís oyendo a mí, ¿verdad? Vale. Nosotros estamos... Ya me informaréis. Nosotros hoy, os recuerdo que estamos hablando de cómo superar el TOC con el método conductual, con los famosos cuatro pasos de los que yo llevo bastante tiempo hablando, que son afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo. Ya sabéis que el método conductual yo lo voy a tratar, trato concretamente sobre los ataques de pánico y el método conductual en mi próximo libro y que saldrá aproximadamente en junio. Pues yo creo que ahora Mar va a ingresar otra vez y a ver si conseguimos hablar con ella. Ya estoy aquí. Perdón, perdón, perdón. No, bueno, yo también lo que he hecho mientras estábamos porque me he conectado con el wifi en vez de los datos. Ah, Mar. Por si así va mejor. Vale, muy bien. Mar, nos estabas explicando que hace unos años, ahora explicaremos cuánto, ¿no? Cuando yo creo cuando tenías 19, 20 años, ¿verdad? Sí, sí. Tú en un momento dado empezaste a tomar, perdón, empezaste a tener pensamiento obsesivo, que son unos pensamientos que se agolpan ahí en la cabeza, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y que son generalmente, creo que tú, unos que tuviste, no entraremos en el detalle, pero eran de dañar, la posibilidad de dañar a los demás o dañarte a ti misma, ¿verdad? Sí, exactamente, sí, sí, sí. Todos mis pensamientos iban dirigidos de esa forma, de cualquier manera, todo, cualquier objeto, cualquier situación, en cualquier momento, el primer pensamiento que llegaba era ese, siempre. Y fíjate, esto es un clásico, dentro del pensamiento obsesivo, yo creo que está en el tope. Bueno, la hipocondría, que es el miedo a las enfermedades, que también es un pensamiento obsesivo, también es muy común. Pero este es el segundo más común, ¿eh? La persona teme, pues, muchas veces o suicidarse, ¿y si me suicido? O teme, ¿y si matase a alguien, no, por ejemplo? O cosas así, ¿no? Y, por un lado, sabes que es irracional, pero por otro lado, no, por otro lado lo dudas, ¿verdad? Es algo así, ¿verdad? Pues, es irracional porque dices, vamos a ver, si yo estoy bien, si yo estoy feliz, si yo no tengo ningún problema, ¿cómo me viene ese pensamiento? ¡Qué absurdo, ¿no? Ahí está la irracionalidad. Si yo no tengo nadie con... Es más, normalmente cuando yo pensaba, tenía pensamientos de atacar, era a la gente que más quería. Sí. Entonces, era, si le quiero tanto, ¿cómo puedo pensar en hacerle daño? Ahí estaba la irracionalidad. Lo que pasa es que, claro, los pensamientos eran tan vivos y tan fuertes y tan reiterativos que, claro, efectivamente, ese fue el problema, que al final, pues, caes como en una depresión porque empiezas a pensar que esos pensamientos que tú tienes esconden realmente un sentimiento, un sentimiento de, pues, de animadversión hacia ti y hacia los demás. O sea, realmente empiezas a plantearte que no estás todo lo feliz que tú piensas y que los demás no les quieres tanto como tú piensas. Y entonces, ese sentimiento, o sea, eso es lo que te hace caer en depresión, claro. Pero, además, además, mira, en tu caso, no sé cómo, imagino que también, pero fíjate que la mayor parte de los casos, esos pensamientos obsesivos, por eso se llaman así, duran como un 70, están un 70, 80, 90% del tiempo de tu día, ¿no? Sí, 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 exacto. O sea, están taladrando y tú te estás como defendiendo de ellos, ¿verdad? Sí, sí, exacto, todo el rato. ¿Cómo hacías para defenderte de ellos? Yo, cuando lo pensaba, muchas veces mucha gente me decía, ¿por qué estás diciendo no con la cabeza? ¿A qué dices que no? Y entonces, es que yo estaba sumida en mis pensamientos y según pensaba yo, yo moví la cabeza como diciendo, no, 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 o sea, no a este pensamiento, no. Y de esa forma yo lo rechazaba, pero efectivamente es que es muchísimo tiempo del día al que estás pensando. Bueno, a veces nos defendemos, hay muchas maneras de defenderse de eso, ¿no? A veces, algunas sutiles, ¿no? Pero, por ejemplo, una es decir, no, no, discutir con eso, ¿no? Yo eso no lo haría, intentar razonarlo, ¿verdad? ¿Cómo no? Intentar obtener pruebas. Otro es preguntarle a otros, cuando a veces los obsesivos se me preguntan, oye, pero ¿tú crees que yo lo haría para...? Otro es alejarse de momentos que podría suscitarte este pensamiento. Por ejemplo, los que temen suicidarse se alejan de los balcones, del tren, del metro, de los cuchillos. Ya no puedes ir en el metro, ya no puedes subir a ningún sitio alto, es más, ya no puedes ir a ningún sitio si no sabes dónde vas. O sea, yo tenía que saber previamente dónde iba a ir, si iba a ir a una casa que estuviese en un piso muy alto, si iba a visitar algún sitio donde hubiese. Así, siempre, siempre, siempre. Entonces, te limita mucho, porque muchas veces que dices, ya no voy, ya no salgo, ya no hago nada, porque como temo lo que me pueda pasar, pues mejor digo no, mejor no, mejor no voy, no es que no me apetece, no es que... Entonces, tu vida la vas limitando, limitando, limitando. Y, pero, fíjate, ahora podemos... Te voy a hacer una pregunta que creo que será un poco central para todos los que nos estén oyendo, que es que tú ahora, Mar, te has dado cuenta, seguramente, estoy casi seguro, te has dado cuenta que en realidad tenías esos pensamientos porque le tenías miedo a esos pensamientos. Ah, no, claro, sí, 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 por supuesto, exacto, o sea, realmente, era miedo a pensarlo, miedo... Y, claro, eso era, el miedo es lo peor, el miedo... Y cuando le dejaste de tener miedo, ya desaparecieron. Pues sí, cuando me di cuenta realmente que esos pensamientos estaban ahí y que tenía que seguir mi vida, mi vida, mi vida tenía que continuar, yo no me podía parar porque un pensamiento me bloquease. Entonces, yo decidí hacer dos vidas, la vida con mis pensamientos, cuando venían mis pensamientos, pues estaban ahí y mi vida normal porque mi vida tenía que continuar y así fue. Pero realmente es el miedo, es lo que te asusta muchísimo. Porque esto me importa mucho decirlo a todo el mundo que nos está escuchando, porque esto es lo que tiene el TOC en común con cualquier estado emocional exagerado, es decir, con los ataques de pánico, con la ansiedad, es lo mismo en realidad, no es una cosa diferente, porque la gente que cuando tenemos ansiedad, solo tenemos ansiedad porque le hemos cogido miedo a la ansiedad, nada más, si no, la ansiedad no tiene poder, no se quedaría con nosotros, tiende a desaparecer. Entonces, lo que le pasó a Mar, lo que le pasa a todo el mundo que tiene TOC, a lo que le pasa a todo el mundo que tiene trastorno de ataques de pánico, es lo que le pasa a todo el mundo con todo. Lo que pasa es que a un nivel, pues más grande, más pequeño, pero es lo mismo. Es un problema de tenerle, cogerle miedo a las emociones negativas y la solución está en dejarle de tener miedo a través de la exposición, que se dice rápido, pero hay que hacerlo. Sí, sí. Yo el otro día que hablamos, antes de previamente hacer esta conversación, yo primero te pregunté cuánto tiempo tardaste desde que adivinaste cómo tenías que afrontar y aceptar. Desde que te diste cuenta de eso, hasta que lo superaste del todo, ¿cuánto tiempo pasó, tú dirías? Pues en el momento que decidí continuar mi vida, pese a esto, que además te lo he explicado en las conversaciones que hemos tenido con anterioridad, que yo al final lo acepté como una minusvalía, entonces decidí que tenía una minusvalía. Esto es muy fuerte, pero es que es así. Y yo decidí continuar. A medida que iba pasando el tiempo, cuando venía un pensamiento, yo sorprendentemente decía, esto ya me lo sé. O sea, es como si toda la vida, a lo largo de todos estos años, hubiese aprendido a aceptarlo y a decir, no pasa nada, ya sé lo que viene después. Ya sé, ese aprendizaje, pues es lo que al final te cura y te sana, ¿no? Y lo solventas porque vas aprendiendo que me lo sé, lo conozco, ya lo he vivido, y ahora mismo hay veces que me vienen y que pienso y que... Y una de las cosas que me sirvió muchísimo fue el pensar que yo ya no era la misma. O sea, ya no soy la misma persona que era cuando todo me aconteció. Luego ya soy diferente. Tú ya no vas a venir con esto porque yo esto ya me lo sé y ya lo manejo. Y poco a poco, pues vas ocupando cada vez más tiempo tu vida sin TOC y el TOC lo vas reduciendo. Y oye, ahora dices que, me comentabas, Mar, que te puede venir algún pensamiento TOC en alguna ocasión, pero ¿cuánto duran ahora? Nada, muy poco. No dura nada. Dura, o sea, me vienen cuando, pues por ejemplo, cuando me subo en el metro, como antes era, entonces pienso en lo que ocurría antes. No realmente me viene un pensamiento TOC. No, pienso en que me acuerdo de cómo era antes cuando yo me subía en el metro o cuando yo me subía en... Me acuerdo de eso, nada más que me acuerdo. Y no es un pensamiento TOC. Realmente, claro, revivo aquel momento en el que yo me sentía tan mal. Y no dura nada, claro. Dura la felicidad que sientes cuando ya ves que no hay ningún problema. Qué bueno. Oye, pero fíjate, antes te he preguntado, Mar, ¿cuánto te duró tu proceso, tu autoproceso? Que a mí ya sabes que me encanta tu caso porque lo hiciste tú sola y sin ninguna guía, por tu propia intuición. Sí. ¿Cuánto duró tú este autoproceso tuyo? Pues yo creo que fueron como dos años aproximadamente, sí. Oye, ¿y esos dos años? O sea, ¿este trabajo que tú hiciste fue duro o no fue duro? Durísimo. Durísimo. Y además, considero que el trabajo lo hice desde el mismo momento en el que tuve mi primer pensamiento. Yo creo que ese trabajo se hace día a día. Muchas veces piensas, otra vez estoy aquí, otra vez estoy con mis pensamientos, esto no voy a solucionarlo. Y yo creo que tu mente está solucionando ya, está aprendiendo a superarlo, ¿no? Exponiéndose todo el rato los pensamientos al final. Pero bueno, realmente fueron los dos años en los que ya me puse manos a la obra, vamos. Y fue muy duro, ¿eh? ¿Por qué? Para que la gente no se entienda. ¿En qué sentido fue duro? Pues fue muy duro porque te tenías que enfrentar muchas veces a esos pensamientos y buscar formas de terminarlos, ¿no? De anularlos. Y pues no sé, si estaba en la cama, me podía pasar tres horas dando vueltas en la cama porque me ponía de un lado, es una tontería, pero aprendía cosas que me funcionaban. Entonces, si estaba hacia un lado y tenía un pensamiento, me daba la vuelta y me ponía para el otro lado. Y entonces de esa manera lo cortaba. Si me volvía a otro, pues me volvía. Si me... pues cambiaba una pierna. Pues rezaba como un mantra, no porque realmente... porque, vamos, soy creyente pero no practicante y... pero lo utilizaba como un mantra. Entonces, todo lo que era muy repetitivo y me... me concentraba y me aislaba del... del pensamiento, pues... me valía. Y entonces, pues iba en el coche y cambiaba de dirección. Pero, ¿y por qué era tan duro? Porque alguien podría pensar, bueno, oye, eso no parece tan duro, te pones de lado, te pones no sé qué... Bueno, porque tienes... porque los pensamientos que te vienen no son nada agradables y eso... Pero... 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 y sigue, sigue, perdona. No, que los pensamientos que te vienen no son nada... no son nada agradables y entonces... Vale, pero... pero con respecto... pero... ¿y por qué? A ver, mi pregunta sería... igual es un poco rara, ¿eh? Pero es si la gente... o sea, antes sufrías con el pensamiento obsesivo y el miedo que te provocaba y punto. Y era un sufrimiento. Entonces, cuando... en esos dos años que te pusiste a combatirlo para curarte, fue muy duro, pero ya era duro antes. Sí, 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 claro, por supuesto. Pero... pero... mientras... en esos dos años que estuviste de combate, era más duro. ¿Por qué? Pues... porque tenías que enfrentarte, o sea, no... te valía el decir, pues ya vienen y no... pues... pues vienen, van a venir, me voy a subir en el metro y van a venir, voy a conducir y van a venir mis pensamientos. O sea, que primero hiciste una cosa, corrígeme si me equivoco, ¿eh? Mar, que también hiciste afrontar, empezaste a afrontar, dijiste, bueno, yo esas cosas que he estado evitándolas, ya no las voy a evitar. Ya no las voy a evitar. Se acabó el evitar. Se acabó el evitar. Por lo tanto, voy a afrontar. Voy a coger el metro, voy a sumarme al balcón, voy a hacer todas esas cosas que yo sé que me dan pavor porque me suscitan todos los puñeteros pensamientos y la puñetera ansiedad, pero mi compromiso es que lo voy a hacer. ¿Es así? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que no es que me expusiese, simplemente decía, voy a vivir. Entonces, si alguien me dice que vaya no sé dónde, yo no voy a saber ni dónde voy ni cómo voy, pero voy a ir. O sea, no era tanto el exponerme, el decir, a lo mejor es cierto que luego iba a ese sitio y regateaba un poco y decía, bueno, pues voy en metro a la ida, pero a la vuelta no. Oye, luego hacía, pero eran mis pequeños escalones que iba subiendo. Claro, claro. Oye, pues qué bueno. Y fíjate que tú sabes que, por ejemplo, antes has mencionado, no, pero te pregunto antes otra cosa. Fíjate que tú, que has visto algunos ya de los testimonios, ¿verdad?, que hemos publicado los anteriores. Entonces, tú ya sabes que yo suelo hablar de un método de los cuatro pasos, ¿no?, que es afrontar, aceptar, flotar, que es un poquito raro, y dejar pasar el tiempo. Mira, como Argos ha hablado un poquito del método de afrontar, hablemos del segundo paso, del de aceptar. Ahora, tú también, ¿piensas que la aceptación es una parte fundamental? Sí, 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 sí. Es fundamental. Aceptarte y además aceptarte, porque es que, claro, todo esto conlleva el dudar de ti, dudar de tus sentimientos, dudar de tu capacidad, dudar de todo eso, y el decir, bueno, pues yo creo que soy una buena persona, quiero a la gente en la que pienso en dañar, yo no tengo ningún, o sea, el estar todo el rato y decir, bueno, pues tengo que vivir con esto, con estos pensamientos, tengo que vivir sin mi pierna, tengo que vivir, o sea, sé que eso me va a suponer unas limitaciones, sé, pero voy a llegar hasta donde yo pueda llegar, y yo soy así, y es así, o sea, el verte así, no pasa nada, ¿no?, pero eso lleva tiempo, sí. Fíjate, eso sería un tipo de aceptación, que está súper bien, que sería bueno aceptar, es lo que tengo, y si lo tuviese toda la vida, lo acepto. Y luego hay otra aceptación, digamos, que es la aceptación de cuando estás teniendo todos esos pensamientos obsesivos, la ansiedad que provocan, y toda la ansiedad, es decir, pues le acepto esta ansiedad, ahora mismo, en el instante, me relajo, y ese sería un poco el tercer punto, el tercer paso, que llamamos flotar, que eso quiere decir que no, que hay que intentar relajarse, que no hay que intentar, que hay que intentar no luchar contra eso, sino vivirlo con el máximo relax posible. Claro que al principio a las personas cuando les dices, ¿cómo me voy a relajar ante esto?, practica, que llega un momento en que podrás hacerlo, porque con la aceptación viene la relajación también, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, ¿esto lo conseguiste hacer así por tu...? No, yo con la aceptación vino la relajación, realmente fue así, porque no lo de flotar en esos momentos en los que había tormenta era muy complicado, muy complicado, pero sí es verdad que cuando fui aceptándolo, pues fue sin darme cuenta, realmente, por eso ayer hablábamos y decían, ¿has tenido ataques de ansiedad? Yo tuve muy pocos ataques de ansiedad porque realmente en el momento que lo acepté como algo no me ponía excesivamente nerviosa, me concentraba más en el pensamiento, o sea, no estaba, o aparentemente yo no recuerdo que me diese ningún ataque de ansiedad. Oye, lo que es interesante, Mar, me encanta cómo fuiste capaz de mantener la fe en que tenías que hacer eso, ¿no?, y la determinación, ¿no? ¿De dónde sacaste tanta fe y determinación? No lo sé, te puedo decir que no lo sé, bueno, creo que eso va en mi personalidad, ¿eh? Yo soy una persona muy optimista y muy luchadora y con mucha energía y entonces eso me sigue pasando, o sea, muchas cosas, todos los días me levanto y digo, hoy puedo, hoy puedo y tengo que poder y eso me venía, o sea, eso me ha ayudado mucho. ¿Tú tienes mucha fuerza, ya tienes o tenías mucha fuerza de voluntad o qué? Siempre he tenido mucha fuerza de voluntad, sí, siempre, pero ahora mucho más. Ahora tienes mucho, porque esto te ha dotado de mucha fuerza de voluntad, ¿no? Bueno, esto me ha dotado de muchísimas cosas, o sea, es la parte positiva. La parte positiva de esto es que ahora mismo efectivamente le doy mucha menos importancia a cantidad de cosas. O sea, ahora mismo hay muchos problemas y muchas que digo, de verdad, me levanto por la mañana y digo, pero si hoy no voy a matar a nadie ni me voy a matar yo porque solo, o sea, esas cosas que dices, qué felicidad, la gente que no ha vivido esto no sabe lo que es tener esa tortura y entonces que es muy duro y entonces la gente que no lo ha vivido no sabe lo que es tener en la cabeza eso cuando tú ya no lo tienes, cuando tú ya puedes encargarte y preocuparte de problemas de verdad y de problemas de la vida, es maravilloso. O sea, la aprecias todo muchísimo más, ¿verdad? Muchísimo más, muchísimo más. Y claro, y de fuerza y voluntad ahora tienes toda la que haga falta. Toda la que haga falta y más, sí, sí. Qué bueno tener esa seguridad, ¿no? Sí, ahora mismo ya pues no me frustro por nada. Pienso que, no que todo es posible, pero que está en mi mano muchísimas cosas que antes no podía haber. Y ahora creo que, y muchas veces lo pienso, digo, si he sido capaz de sobreponerme a esto, pues la verdad es que ya hay poquitas cosas que no vaya a poder con ellas. Qué buena, qué buena. Y eso es maravilloso, es la parte positiva de esto tan terrible. Claro que sí. Oye, antes me mencionabas, Mar, que me ha gustado mucho, porque en mi próximo libro que saldrá en junio por ahí, fíjate que hay una parte del libro, en el que un capítulo, una parte de un capítulo, que hablo de algo que has mencionado tú ahora, que es de los mantras. Entonces, yo en el libro explico que los mantras van bien. Sobre todo en los momentos más difíciles, repetir un mantra va muy bien, porque es una manera de bloquear la mente. La mente que entonces está protestando como una loca, que quiere huir, que forma un ruido increíble. Y repetir un mantra, pues bueno, alivia y nos permite pasar ese tiempo y crecer. Recordad que después de estas experiencias en las que uno afronta esa tormenta y consigue pasarlas con tu determinación, has dado un crecimiento brutal. Entonces, cuéntame qué mantra usabas tú, o qué te decías, qué podrías decirte. Yo, bueno, yo rezaba. O sea, es que no he rezado en mi vida, no es que sea, pero rezaba, o sea, rezaba Ave Marías, Padres Nuestros, y otro, y otro, y otro, y otro. Y eso, pues me hacía eso, bloqueaba el pensamiento, bloqueaba el pensamiento. Y fue algo que decía, fue un recurso que nunca pensé. Y una noche de tormenta, pues me voy a poner a rezar. Y empecé a rezar, a rezar, y me venía muy bien. Sí, señor, sí, es muy importante. O sea, es una herramienta muy buena. Sí, yo creo que está muy bien. Fijaos que el hecho de recitar un mantra, rezar, repetir unas frases o lo que sea, a ver, no penséis que lo va a hacer súper fácil de repente. No, no, no. Es una pequeña ayudita. Aquí no te salva ni Dios de... No, 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 no. O sea, esto era rezar porque, bueno, en fin, porque es repetir unas frases, pero realmente no, pero no, no, no es nada fácil. Ayuda un poquito. Ayuda un poquito. Pero son herramientas que realmente, o sea, yo creo que además la mente va buscando en la forma de salir y la forma... Entonces, tú mismo, tu cabeza dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo inventarme? ¿Qué puedo...? Y entonces es una forma de inventar una manera de salir. Luego, en definitiva, tu mente está trabajando aunque tú pienses que no. Mira, hay dos personas que dicen algo que es interesante, que dicen, oye, Rafael y Mar, pero esto, hay dos preguntas que las responderemos al mismo tiempo, que dice, pero esto del mantra no puede ser una compulsión y luego, pero no es una forma de evitación, que es la misma cuestión. No, porque el mantra, tú no usas el mantra para no tener la ansiedad o no tener el pensamiento, sino para llevarla, que es diferente. Es como... Esto es muy importante. Es como, por ejemplo, la distracción puede ir bien, pero si es una distracción que no es para sacarte la emoción, sino es para llevarla, que es diferente. Por ejemplo, si yo digo, ostras, me está dando un ataque de ansiedad, la voy a llevar, no pasa nada, me voy a pasear. Eso no pasa nada. Siempre y cuando no uses ese ir a pasear como diciendo, vale, si me voy a pasear, igual se me quita. No, no se te va a quitar. Lo que tienes que hacer es exponerte y que se vaya cuando se vaya. Ahora, si puedo estar un poquito más cómodo paseando que quedándome en el sofá, adelante. Sí, sí, sí. Es un matiz, ¿eh? Es un matiz. Es un poco curioso, pero es así. Claro, te pones... Sí, 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 porque yo... Te pones proactivo en ese momento. En vez de quedarte bloqueado, parado, sin saber reaccionar a lo que te está viniendo, pues tomas acción en ello, ¿no? Dices, pues, frente a mis pensamientos, yo voy a hacer esto. Fíjate que antes hablábamos de que... O antes yo mencionaba que hemos de intentar relajarnos con todo eso que está viniendo. Lo que es el tercer punto, que es flotar. Es intentar estar lo más relajado posible. Bueno, haz algo para intentar estar lo más relajado posible con todo lo que te está viniendo. No sin lo que te está viniendo. Esta es la diferencia. Porque recordad, chicos, que la cura de esto, por raro que sea, viene porque nosotros lo aceptamos, lo experimentamos de otra manera. Es la experiencia de eso, con más calma, lo que lo hace desaparecer. Por lo tanto, me tengo que exponer. O sea, es decir, tengo que vivirlo. Tengo que vivirlo, pero de otra manera. Entonces, claro, es muy importante la irritación es contraproducente. Ahora, llevarlo de manera tranquila, eso puede ir bien, eso va bien, que es diferente. O sea, por lo tanto, los mantras van bien. Oye, yo tengo una pregunta, Mar. ¿Tuviste...? Yo a veces he hablado de esto, del hecho de tener recaídas. Recaídas. ¿Tuviste recaídas? A ver, recaídas es cuando estás trabajando en esto, sobre todo la gente que hace como un proceso terapéutico más de exposición a tope, pues pueden que mejoren algunas semanas, pero de repente a la tercera semana les da la impresión que están como en el inicio. Y dicen, bueno, esto no se me quitará nunca, Dios mío, qué horror. ¿Tú tuviste este tipo de recaídas? Sí, 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 sí. Yo había, no sé, en un año había momentos muy malos y momentos mucho más relajados y más tranquilos. Entonces, sí, sí tuve recaídas. Pero, pero sí es verdad que cuando tú piensas, Dios mío, estoy en el principio y esto no se me va a quitar nunca y esto, pues creo que, que, a ver, que me estoy, me han llamado, por eso se ha quedado un poco. Bueno, pues creo que, creo que estás superándolo. O sea, realmente, aunque tú pienses que estás en el principio, no, tú ya llevas un camino recorrido. Sin que tú lo sepas, sin que te des cuenta, es algo que no puedes, pero llevas un camino recorrido. Por eso, pero de todas maneras, ¿te fastidia ver las recaídas? Claro. Muchísimo. Horrible. Claro. Horrible, 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 horrible. Y, claro, y son, bueno, es algo que hay que, yo creo que es una de las, el hecho de que haya estas recaídas y sean tan fastidiosas, es lo que te ayuda luego a conseguir una fuerza de voluntad extraordinaria, porque las has superado, ¿no? Sí. Sí, sí. Y haces algo especial para, en la recaída, ¿recuerdas qué te decías o algo así? Yo recuerdo, y eso me ha ayudado mucho, el que siempre, cuando tenía una recaída decía, qué horror, otra vez estoy aquí, otra vez, pero yo siempre pensaba, ya no soy la misma de antes, o sea, ya no, tengo más fuerza, tengo más poder, no pasa nada, voy a esperar a que pase, ya me lo conozco, yo me reforzaba de esa manera, viendo que ya era algo que conocía, que ya era algo con lo que había vivido, y que yo no era la misma de antes, porque siempre decía, otra vez me va a pillar, otra vez, qué horror, otra vez, otra vez, y entonces decía, cuando pensaba eso decía, es que yo ya no soy la misma, es que ya te conozco, ya te conozco, además hablaba así, ya sé quién eres, ya no me vas a pillar. Mar, y ahora, ¿cuántos años hace que ya no tienes el trastorno obsesivo, dirías? Pues, yo calculo como siete años, por ahí, siete o ocho años. ¿Un montón ya? Sí, mucho, sí, 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 ¿y estás contenta? ¿Estás feliz? Estoy feliz, estoy feliz. ¿Ha valido la pena ese esfuerzo duro de esos dos años durísimos? Mucho. ¿De trabajo? Sí, sí, ha valido la pena todo ese trabajo y todo ese enfrentarme, todo ese exponerme, ha valido la pena, vamos, no, pero no había otro camino, realmente no había otro, ese era el camino, todas las demás puertas estaban cerradas y era un camino de espinas y era un camino que era un puente altísimo y era un camino, pero lo tenía que cruzar, no quedaba otro. ¿Le recomendarías ahora a la gente que tenga este tipo de problemas de ansiedad, trastornos de pánico, TOC, ¿les recomendarías? oye, tienes que hacerlo, hazlo. Sí, 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 vamos, es tarde, yo les diría, ya vais tarde, porque la vida después, parece que es un antes y un después, pero es que es así, la vida después es maravillosa, o sea, realmente vivir es vivir tranquilo, sin pensar en que nada te puede hacer daño, en que tú reconciliarte contigo mismo y con tu vida es maravilloso. Pues guapísima, Mar, ha sido un placer que hayas estado con nosotros, por cierto, diremos que eres de Madrid, porque generalmente decimos de dónde es la gente, Mar de Madrid, María de Sevilla, tal, pues Mar, ha sido un honor, un placer y un honor que hayas estado con nosotros, compartiendo este testimonio, porque la verdad es que lo hiciste increíble, y el hecho de hacerlo sola y sin guía, de verdad, me sacó el sombrero, y ha sido un placer, te lo agradezco un montón. Muchísimas gracias, yo también, para mí también ha sido un placer. Pues guapísima, te envío un saludo para allí, y a todos vosotros, os mando también un abrazo, y nos vemos en el próximo testimonio. Hasta luego. Adiós, gracias Rafael.